Música Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dar un contorno a los bordes de nuestro trabajo Así como que vamos a delimitar el área hasta donde va a llegar nuestra acuarela Y entonces la acuarela si tenemos cuidado de no saltarnos este borde Llegará hasta ahí y no nos manchará digamos el resto de la cartulina Ahora también puedes hacer el trabajo y sin este contorno Y hacerlo totalmente a mano no habría ningún problema ¿Vale? Pero nada yo quiero hacerlo esta vez de esta forma Y obtener un resultado en este caso pues más parejo Música Mira mientras que he ido colocando el contorno en este lado El líquido de enmascarar ya se ha secado en estas estrellas En estas todavía le falta un poquito, en esta ya está seca Así es que como ves se seca muy rápido la pintura Digo perdón, la máscara Así es que rápidamente podremos ponernos a pintar Música Mira en principio esta zona ya está seca Entonces vamos a empezar a pintar con azul eléctrico Y con el cian Y vamos a hacer unas aguadas de color Para empezar a pintar Sí, vamos a pintar digamos así de forma un poco despreocupada Y no importa que pases encima de la estrella Porque la máscara digamos está conteniendo la pintura Para que no pintemos debajo de este pedazo de la cartulina Vale, vamos a ir añadiendo un poco de cian Y vamos a empezar a jugar con los colores Música Tanto con el azul eléctrico Como con el cian Sí, le vamos a ir dando las tonalidades que querramos Yo ya te he contado que a mi me gustan los colores en las acuarelas Bastante intensos Y entonces Comienzo dando poca pintura Y luego voy oscureciendo por zonas Más o menos por ahí podría quedar Si tú quieres intensificar puedes hacerlo Esto va a rebajar un poco en cuanto seque Y entonces también puede ser un momento luego Cuando vea como está secando De intensificar los colores O dejarlos como están Música 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 Música